Muy buenas, como están? Aquí estamos, un nuevo video para el canal y si, como vieron en el titulo, hoy vamos a ver skins que se parecen o están inspiradas en otros videojuegos, vale? Ya saben que bueno, Brawl Stars saca skins para que nosotros compremos y derrochemos el dinero, ok no? Pero si, saca muchas skins, algunas muy buenas, algunas no tan buenas, vale? Pero bueno, en esta actualización pasada han sacado skins que todos queríamos y la verdad son muy buenas Y este video lo hago, pues bueno, porque han sacado estas nuevas skins y la verdad es que traen muchas, muchas referencias y similitudes a otros videojuegos, vale? Y pues bueno, vamos a empezar con lo primero que sería la skin de Carl Montapuercos, vale? Esto ya sabrán, pues ya el mismo nombre lo hice, es una skin, digamos que inspirada en el Montapuercos del mismo juego de Supercell, Clash Royale, ok? Y el Montapuercos es una carta de Clash Royale, así que pues bueno, esta skin la metieron por un festejo de ese juego, algún aniversario de ese juego Así que por eso la han metido aquí en lo que sería Brawl Stars y la verdad es que está muy guapo, ya me la he comprado yo, la estás viendo en pantalla Y pues bueno, es una de las mejores skins que creo que han metido al juego, vale? De las que hay en el juego Y no sé, diémosle ustedes en los comentarios que tal les parece esta skin, vale? Y pues sí, que el Montapuercos es una carta de Montapuercos, bueno, pues de Clash Royale Y ahora vamos con lo que sería esta nueva skin que ha salido en la reciente actualización que sería esta de Piper Rosa, vale? Pues Piper Rosa, bueno, vamos a ponerla así, la skin rosa, salió acompañada de lo que sería el nuevo rediseño Que la verdad, el nuevo rediseño me gustó mucho, es de los mejores que han metido, bueno, para mí, vale? Para mí, no sé tú qué pienses, dime en los comentarios Yo pienso que está muy bueno este rediseño Y pues bueno, han sacado esta skin rosa Y muchos, ahí hasta yo me di cuenta que es como una referencia a Nintendo también Pero es una referencia a la princesa Peach Que bueno, pues pertenece a esta saga de juegos de Super Mario Bros, ok? O sea, ¿quién no conoce Super Mario Bros, ok? Yo, mi juego favorito de Nintendo es Mario Galaxy de Mario Bros, vale? No sé, o sea, dime quién no conoce a Mario Bros, por Dios No sé, pero al menos has jugado un juego, alguna copia de algún juego de él Pero de que lo conoces, lo conoces, vale? Y pues sí, han sacado esta skin de Piper Rosa Que bueno, tiene mucha, mucha similitud a lo que sería la princesa Peach La que estás viendo en pantalla Que bueno, pues es la que tiene que rescatar Mario No les voy a contar la historia porque de seguro ya se la saben Y pues bueno, la verdad es que esa skin está muy buena Esa skin ya la llevaban pidiendo mucho tiempo Y pues bueno, ahí está Y ahora vamos a pasar con lo que sería la skin del nuevo Brabler 8-Bit Ya ven que esta skin solamente le cambia el color a blanco, vale? Pues este color blanco sería una referencia al Nintendo Game Boy Hasta el mismo Community Manager de Brawl Stars Mencionó que bueno, pues que a ver si captábamos la referencia Y obviamente pues es el Game Boy este que estás viendo en pantalla En color blanco La verdad es que también ya me la he comprado Está muy, muy, muy chula la verdad Y bueno, está baratísima Están 30 gemas y está muy buena Así que pues vale la pena comprársela, vale? Y de aquí de 8-Bit se desglosa otra cosa Que sería el origen de 8-Bit, ok? Que ya vean que bueno, 8-Bit es una máquina de arcade Y pues bueno, cuando salió, digamos Vamos a decir, la nueva actualización Bueno, pues la Brawl Talk salió lo que sería el 21 de Agosto Al igual que salió el nuevo juego de Supercell Rush Wars Que ahorita pues no lo puedes encontrar en varios países Porque es en versión beta, ok? Pero lo principal, la imagen digamos que a mi me dio Rush Wars Es esta consola que aparece Cuando se te pone lo que sería Que es el día 23 la beta Ok, ok, salió el día 23 la Brawl Talk Y lo que sería la beta de este juego Entonces lo que se viene ahí es una consola arcade, vale? Y pues bueno, el nuevo Brawler es una consola arcade No sé si sea coincidencia Yo digo que pues es una inspiración Ya que pues bueno, ya saben que varias cartas de Clash Royale Son como Brawlers, están inspirados en Brawlers Y todas estas cosas, ¿no? Era al revés Los Brawlers están inspirados en cartas de Clash Royale Así que este nuevo Brawler 8-bit Tal vez esté inspirado en lo que sería la máquina de arcade Que nos mostraron el, digamos que podremos decir El anuncio de la beta de Rush Wars Que la verdad, Rush Wars es un juego muy muy bueno Y pues bueno, es muy adictivo Y no lo he traído al canal por algunos problemillas que tuve por ahí Y ahora vamos a ver lo que sería Mortis Bruja Nocturna Esta skin fue muy criticada en su tiempo La verdad es que a mí me parece muy muy mona Muy divertida, vale? Ya tiene tiempecillo aquí en el juego Y pues bueno, básicamente pues Mortis Bruja Nocturna Es Mortis disfrazado de mujer Muchos criticaron este aspecto Pero de ahí afuera, vale? Puede que sea mal en el lobby Pero en lo que sería el juego ya se ve excelente, vale? Pues la Bruja Nocturna Es una carta de Clash Royale, ok? Y la verdad es que está muy muy buena esa skin Esta no me la he comprado yo, vale? No me la he comprado esta Pero la verdad es que me gustaría comprarla Está muy buena Y pues bueno, dime en los comentarios Que te parece Si aparte de todas las críticas que recibió la skin Está muy buena La verdad es que está muy mona, ok? Aunque digan mucho de que es un transexual Y todas esas cosas La verdad es que está muy buena esa skin, ok? Y pues bueno, básicamente también por un aniversario de Clash Royale Y ahora lo que serían las skins Mecha Las skins estas de, yo que sé De Spike De Spike Mecha De Bo Mecha El dorado, el blanco Y así varios colores que salieron de esas skins Al igual que la de Robot Dynamite Pues se dice, vale? Yo no lo encuentro en ninguna similitud Pero algunos están diciendo Que esas skins están inspiradas En las skins Mecha de Live of Legends, ok? Del juego de LOL, vale? Y pues básicamente Yo he estado viendo ahorita Algunos gameplays de eso Ok? De esas skins Y pues básicamente Podríamos decir Que sí Como que tiene un toquecito Ahí muy pequeño De esas skins Y tal vez estén inspiradas en eso Que no lo dudo mucho, vale? Pero tal vez estén inspiradas en eso Aunque no encuentro muchas cosas, vale? Pero muchos de ustedes me han dicho Que oye, que esa skin está inspirada En LOL Ya las había visto antes Y cosas así, vale? Y ahora vamos a pasar Con lo que sería Barley Mago Esta skin que te dan Al conectar Supercell ID, vale? Y de, vale? Pues básicamente El Supercell ID Es para proteger tu cuenta Para iniciar sesión En otros dispositivos De forma rápida, vale? Digamos que es más seguro Aunque a veces te hackean la cuenta Y pues bueno Pues al vincular tu cuenta De Brawl Stars Con Supercell ID Pues te daban Esta skin de regalo Y también Si hacías esto Antes de que te saliera Barley Te daban al Barley Gratis Era una cosa Muy, muy tremenda, vale? En ese tiempo Con los niños del juego Y básicamente ahorita Ya es normal Que te den esa skin, vale? Y pues bueno Esta skin se refiere A una carta De mago, ok? De mago de fuego De Clash Royale Solamente que Bueno Ahí está también Solamente tiene Lo que sería Digamos que la capa En forma de azul Y en cinturón Pero la verdad Es que está muy buena Esa skin Es una de mis favoritas La verdad Es que yo no juego Nunca a Barley Con lo que sería La primera skin No sé Me hace muy aburrido El juego Yo juego con lo que sería El Barley Este Hipster Leñador O lo que sería Este Barley De fuego, vale? Del mago de fuego Y pues bueno Ahorita iríamos Con lo que sería Otro Brawler Que se decía Shelly Y pues bueno No me acuerdo Del nombre de la carta, ok? Pero es de Clash Royale Estarán aquí Pareciendo En lo que sería La pantalla, ok? Y pues básicamente Esto sería Lo que sería Un Brawler Digamos que Inspirado Uno de los Brawlers Inspirados En lo que serían Cartas de Clash Royale La verdad Es que Tiene mucha similitud Y bueno Pues ya sabemos Que Supercell Le gusta hacer esto Jugar con sus Con sus personajes Hacer referencias A otros juegos Y cosas así La verdad Que está muy buena También Shelly La verdad Es que es De las mejores Brawlers Que hay en el juego Y pues bueno También tenemos Una skin Ahí exclusiva Que sería Shelly Estrella Y básicamente Si tú no tienes A Shelly Estrella Pues tal vez No la tengas En lo que resta Del juego de vida ¿Por qué? Porque Esta skin La dieron Esta skin Es exclusiva Ok? La dieron En cuentas Creadas Antes del 12 de diciembre Cuando fue La salida Del juego global La verdad Es que está Muy bien Porque oye No sé Vas Dentro de un año Tal vez Si siga jugando Brawl Stars Vas ahí En la partida Te encuentras Alguien con Te encuentras Alguien con Esa skin Y dices Oye Pero por qué No hay Esta skin No existe El juego Donde la puedo Comprar Y pues básicamente Vas a ver Que ese men Está jugando Desde el global ¿Vale? Y pues está Muy buena Esa skin Es de las Mis skins Favoritas Yo no juego Con otra Shelly Que no sea Ella ¿Vale? Y pues también Otro brawler Que sería Que está Inspirado Que es uno De los más Recientes Podríamos decir Así Así podríamos decir Lo que es reciente Es Carl ¿Vale? Y podríamos decir Que es este Del carnero Bueno No es el carnero ¿Vale? Es una carta De Clash Royale Que también Estás viendo En la pantalla Perdón si no les digo Nombres de las cartas Pero es que No me acuerdo Muy bien De esos Nombres ¿Vale? Y pues lo estás viendo Aquí en pantalla La verdad Es que se nota Mucho la similitud De lo que sería El brawler Con esa carta La verdad Es que No se puede dudar En esto ¿Vale? Está inspirado Solamente Que pues bueno Carl Está en un carrito Y pues bueno No sé Dime en los comentarios Que otra skin O brawler Está inspirado En otro juego De Supercell O que no sea De Supercell También me decían Que Brock Era un Era inspirado O no No era inspirado Sino que se parecía A un personaje Del juego Subway Surfers ¿Ok? Que es un juego De correr Agarrar moneditas Que la verdad Está muy divertido Está muy bueno Y pues básicamente Muchos me han dicho eso Así que pues bueno Dime en los comentarios Que otra skin O otro brawler Está inspirado En otro juego O tiene similitud Al de otro personaje De otro juego Y pues bueno Hasta aquí sería El video de hoy Ya saben Dime en los comentarios Todo eso Si son nuevos Suscríbanse Si ya están suscritos Denle like Compartan el video Y nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Cuídense Cuídense